Música Como raspa, no? Que rica, que rica Oye, y bueno, a mí me gustaría Escuchar a Zaira con los honorables ¿Qué le parece? Un palomazo Yo creo que a la gente en su casa o donde quiera Que nos esté viendo, les gustaría Si es que agarraron un botecito, si es que La idea es una Es esa, invitar a la gente, no a que se pongan Hasta las trancas, no? Pero que disfruten Una rica noche, viendo el programa Disfrutando de la buena música De grupos talentosos De gente talentosa como Zaira Como los honorables, y bueno Vamos a escucharlos ahora, un palomazo Vamos a ver un palomazo con ellos ¿Qué canción va a ser Zaira? La que te vas a aventar La primavera, no? En la 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 Como la primavera que se va y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye mi triste ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta al morir Música Dime para mí, como la primavera que se va y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye mi triste ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta al morir Hasta que lo ha dicho ahora ¡Sí, señor! ¡Ánimo! ¡No se oiga la gente! ¡Sí, señor! ¡No aplauden, hombre!